La Junta Distrital Ejecutiva 10 del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, con cabecera en la ciudad de Jalapa, llevó a cabo la demostración de las medidas sanitarias a implementarse en las casillas durante la jornada electoral del próximo 6 de junio ante la pandemia del COVID-19. El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dijo que estos ejercicios se realizarán a escala nacional para sensibilizar sobre el protocolo que se aplicará. Este proceso electoral tiene como principal finalidad, a través de la gran labor que ustedes realizan, como especialistas de los temas que atañen a nuestra sociedad veracruzana, se informe y dé a conocer la implementación de las medidas sanitarias que el Instituto Nacional Electoral en coordinación con el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, aplicará durante el desarrollo de la jornada electoral el próximo 6 de junio, en los 5.836 domicilios en los que se habrán de instalar las 10.825 casillas en el Estado de Veracruz. Situación que tiene como eje primordial garantizar el derecho humano de votar a las ciudadanas y los ciudadanos, pero al mismo tiempo el de la salud y por ende la vida. Durante la demostración a medios del ejercicio efectuado en la sede del INE en Jalapa, Josué Cervantes Martínez aseveró que este conjunto de medidas entre las que destacó la sana distancia, la permanencia en casilla de solo dos votantes y protecciones sanitarias, se difundirán generar en la sociedad la conciencia de que el ejercicio del voto se realizará bajo los más altos estándares de seguridad sanitaria. En el contexto de pandemia de COVID-19 que prevalece en el país y en el Estado, resulta necesario prever medidas sanitarias para cuidar la salud de las personas al acudir a sufragar, así como del funcionariado de las mesas directivas de casilla, representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes, así como del propio personal del INE y observadoras y observadores electorales en su caso. Por ello, el Consejo General del INE aprobó el Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, contando con la asesoría de personas expertas en la materia, así como de la Secretaría de Salud. En razón de lo anterior, el INE y el Ople promoverán a partir de campañas masivas a través de los mecanismos de difusión institucionales, redes sociales y otros medios, la importancia de llevar a cabo la jornada electoral desde una perspectiva sanitaria para generar conciencia a la ciudadanía de ejercer su derecho al voto cuidando la salud de todas y todos los que intervienen en los comicios, por lo cual se hace una invitación a la población a que acudan a ejercer sus derechos como ciudadanos en las próximas elecciones del 6 de junio sin temor alguno, ya que contarán con las más altas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. Más Noticias.